¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero presentar uno de los mejores mini home studios que ustedes pueden comprar para empezar a grabar música, producirla, mezclar, lo que ustedes quieran, porque tiene las tres cosas más esenciales que van a necesitar a la hora de empezar a trabajar con la música. Antes de comenzar, denle pulgar arriba, no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones. Yo soy Eric y comencemos. Muy bien, este mini home studio se llama Scarlett Solo Studio Tercera Generación, que incluye este micrófono que estoy utilizando aquí, donde ustedes están escuchando mi voz, que incluye esta interfaz que tengo acá, ¿sale? Esta es la interfaz, se ve de lejitos. Ahorita se los voy a mostrar mejor. Y que incluye estos audífonos que estoy utilizando. Entonces, con la interfaz puedes conectar un micrófono, un instrumento, tus monitores, si tienes monitores, bocinas que vas a poner en la parte de atrás normalmente de tu home studio, los audífonos para que tú puedas mezclar, escuchar lo que estás haciendo, etcétera, etcétera. Y claro, el micrófono para que puedas grabar vocales, ya seas tú o alguien más, ¿no? Entonces, es como las tres cosas esenciales. Ya los monitores y el controlador MIDI, para mi punto de vista, no son necesarios. Es decir, son buena añadición, claro, pero lo que tú necesitas para poder empezar a trabajar con música, grabar y todo eso, necesitas una interfaz, un micrófono y donde puedes escuchar adecuadamente lo que estás haciendo, unos audífonos. Los monitores y controlador MIDI ya es algo que puede venir después, ¿no? Muy bien. Primero empecemos con el precio. ¿Cuánto cuesta este solo estudio de Scarlett? Cuesta $250 dólares aproximadamente. En México están en $5,300 pesos mexicanos. Aproximadamente todo este kit nuevo. Lo puedes pedir desde la página Focusrite o también en Mercado Libre. Yo les voy a dejar los links en la descripción. Entonces, más o menos para que tenga referencia a $250 dólares va a variar, claro, en país en país. Puede que suba un poquito más o inclusive que lo pueden encontrar más barato, también con promociones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hablemos primero de los audífonos. Los audífonos son bastante cómodos para este tipo, digamos, de audífono que el modelo es HP 60 MK3. Es un modelo sencillo. La verdad que tiene un look así tipo como audio técnica. Me gusta que tiene metal justamente aquí porque esto lo va a hacer durable. Ahorita lo llevo utilizando, ¿qué será? A lo mejor una media hora y estoy sintiendo un poquito de presión en los oídos. Es lo suficientemente cómodo, pero lo más probable que en una sesión de una hora más o menos ya te va a molestar un poquito. Es normal para este rango de audífonos, para este precio. Pero lo más importante es la calidad, ¿no? La verdad que se escucha muy bien. Yo he estado reproduciendo esta canción que tengo aquí para probarlo. Y la verdad, lo que yo escucho es un kick potente. Escucho las altas y medias frecuencias también, igual que las bajas. Se siente en general todo muy balanceado. Entonces cualquier tipo de música que ustedes quieran trabajar o que quieran monitorear, sí lo van a poder trabajar muy bien. También probé subirle al máximo el volumen de la interfaz y no distorsiona nada, lo cual es muy bueno porque me ha tocado otros audífonos que sí pueden llegar a distorsionar cuando los das al máximo. Entonces tiene la potencia suficiente la interfaz para darle jugo a estos audífonos y pues está muy bien. Viene con un cable bastante largo y el cable viene la típica que el cablecito TRS se puede desenroscar y lo puedes utilizar con la entrada 3.5 milímetros si tú quieres, ¿no? Entonces está muy bien. De ahí en fuera vayamos a hablar a lo que es el micrófono. El micrófono es de tipo condensador. Estoy utilizándolo ahorita con su cable que viene incluido en lo que es el kit del Home Studio. Y pues ahorita como están escuchando mi voz, así es como se escucha el micrófono. Bueno, grabé una pequeña toma aquí en Vivo Studio que les quiero mostrar donde estaba como tarareando una melodía que hice aquí. Vamos a escucharla sin ningún tipo de efecto. Vamos a añadir los efectos que estaba poniendo aquí. Voy a activar un River que tenía por ahí. Y voy a poner todo esto con lo que les había mostrado antes para que más o menos escuchen como quedaría. Como pueden escuchar, se integra muy bien. La vocal se me hace bastante decente. O sea, estamos hablando, recuerden, de algo que cuesta 250 dólares por esas tres cosas. Nos da un resultado bastante decente. Yo lo recomiendo ampliamente. Si estás empezando la producción musical, cómprate este kit. La tercera generación está excelente porque ya viene con cable USB C desde la interfaz. Y la interfaz en sí, o sea, que es chiquita y todo, tiene lo mínimo necesario que tú necesitas, que es monitorear tu propia voz. Es decir, le picas el botón de monitor directo, te escuchas a ti mismo hablando y puedes conectar tu micrófono, puedes conectar tu instrumento y tus monitores atrás. O sea, tiene todo lo que tú vas a necesitar en un tamaño súper compacto y que funcione bastante bien. La verdad, te estoy sorprendido que por este precio obtenemos tres cosas que se me hacen bastante bien para empezar a trabajar. Si tú eres principiante, esto es uno de los mejores kits de Home Studio que puedes empezar a comprar desde ahora mismo, que ya está listo y que ha sido actualizado a la tercera generación hace, pues, muy poquito, ¿no? Es muy reciente la actualización. Ahora bien, quiero que vean qué es lo que contiene la caja. Entonces, les voy a mostrar un pequeño unboxing para que ustedes vean a detalle qué tanto es lo que se incluye en la caja. Muy bien, empezamos con lo que es el unboxing. Aquí tenemos la caja. Cuando la abres, te aparece un pequeño protector arriba. Tenemos la documentación típica de cualquier producto. Aquí tenemos la interfaz. Viene bastante bien empaquetada con su sobrecito ese que es para la humedad, para que absorba la humedad. Tiene dos cintas aquí. Me costó un ratito sacárselas todas, pero bueno, no se preocupen. Ahorita la van a poder ver. La verdad que tiene un diseño muy bonito. Me recuerda a la 2i4 que tuve hace algunos años, que está muy bonita. Ese color rojo metálico está excelente. Muy, pero muy compacta la 2i2. Es algo que me gusta. Y como ya viene actualizada la tercera generación, ya no tenemos el típico conexión allá atrás. Aquí ahora ya tenemos XLR. Antes teníamos balanceado y pues una cochinada eso, la verdad. Sí se nota la diferencia de calidad de audio. Ahí tenemos el cable USB-C a USB-A y el XLR. Muy bonito, color rojo. Me encantó. Aquí está el mismo, bueno, aquí el micrófono en sí. El que viene incluido en este kit. Está pesadito, la verdad. Se siente de calidad. Color negro me gustó bastante bien. Tiene una acentuación roja, una línea roja por ahí abajo que le queda muy bonita. Es un diseño bastante padre. Dice Scarlett Studio ahí adelante. El micrófono es de tipo cardíode. Y aquí tenemos su soporte. Su soporte que va directamente a cualquier brazo que le puedas conectar o cualquier base que tú tengas de micrófonos. Y bueno, aquí ya tenemos los audífonos. Estos también vienen bastante bien empaquetados. Son audífonos, bueno, de calidad principiante, pero está muy bien. O sea, tenemos comodidad. Podemos ver ahí las almohadillas. Se sienten bastante cómodas. Vean qué fluffy se sienten. Y pues eso es el unboxing. Está muy bien, muy completo todo. Excelente. Los voy a dejar pues con un review cortito, pero la verdad conciso. Resaltándoles que es un excelente valor por el precio. Si ustedes están empezando a producir música, no quieren romper el banco, no quieren romper la alcancía, gastar mucho billete. Empiecen con algo moderado. Esto la verdad que es más que suficiente para un principiante. Van a poder hacer muchas cosas, sacarle provecho a muchas cosas. Recuerden que a final de cuentas lo que más importa es lo que ustedes saben, su experiencia. Y se pueden comprar ustedes siendo principiantes, equipos de miles de dólares. Y eso no los va a hacer sonar mejor. No, sino que lo que ustedes saben, su experiencia en mezcla, diseño sonoro, teoría, composición musical, todo eso es lo que realmente les va a ayudar a subir de nivel en su producción musical. Que por cierto, si ustedes quieren subir de nivel en su producción musical, estoy impartiendo en febrero de 2023 un diplomado de tres meses de duración que es intensivo de producción musical. Hablo de teoría, composición musical, diseño sonoro, mezcla, mastering, Dolby Atmos, marketing. Cómo subir tu música, cómo vender, cómo ganar dinero con lo que estás haciendo con tu arte. Todas estas cosas las vamos a ver en tres meses. Si tú eres una persona que quieres subir de nivel con tus conocimientos, quieres avanzar rápido en la industria de la música, te recomiendo que entres a mi diplomado. Yo les dejo el link en la descripción con mayor información de cuándo empezamos, el costo y todo lo que ustedes tengan duda. ¿Sale? Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Denle pulgar arriba, no olvides suscribirse, activar tus notificaciones. Yo soy Irky y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!